La Fundación Piel Sana es una fundación que pertenece a la Academia de Dermatología, Academia Española de Dermatología y Benereología, y os invita a participar en esta jornada y participar en el más amplio sentido. Quiero decir que por aquí pasarán especialistas, médicos, dermatólogos, pero aparte tendremos a deportistas, a gente que se dedica al deporte. Tenemos muy claro en nuestro plan estratégico la vinculación que hay entre salud y deporte. Pues seguramente una de las partes más importantes es la piel, es la piel. Y ante eso, ¿qué hacemos dentro ya? No ya mirando a la sociedad, dentro del Patronato de Deportes, dentro de quienes tenemos que garantizar ese servicio. Y tenemos que reconocer que hacemos muy poco, pero creo que es una oportunidad que no podemos desaprovechar, aprender de los que realmente tienen el conocimiento. Por lo tanto, para nosotros esto supone una enorme oportunidad. Tenemos que fortalecer esa relación entre el deporte y la salud. Y la piel, la piel es el órgano probablemente, o es uno de los órganos que más sufre estas consecuencias. En el BASC Culinary Center tenemos la enorme suerte de acoger un montón de iniciativas de alto interés, como es el caso del día de hoy. Y sí, Claudio decía, tenemos una universidad que es pionera en el mundo, pero también tenemos desde el BASC un centro, tenemos un centro tecnológico donde investigamos. Y lo que estamos haciendo es investigar cómo la nutrición y la forma en la que tomamos los alimentos influyen en nuestra salud. Y además, sobre todo, el efecto específico que tienen en la piel, la salud y la piel en este caso. Y este es un punto de encuentro que tenemos con la Fundación Piel Sana. Así que estamos comenzando a desarrollar ciertas líneas de investigación en esta materia y también lanzando iniciativas o proyectos como el reto culinario que vamos a hacer entre ambas organizaciones y que creo luego Claudio a lo largo de la mañana les comentará un poquitín. La Fundación Piel Sana es un instrumento de los dermatólogos del país para gestionar sus actividades de promoción de la salud entre la población. Más allá de las consultas donde nos pasamos montones de horas al día, todos nosotros, creemos que desde la dermatología y desde los dermatólogos se puede transmitir a la población información de calidad para que gestionen su vida mejor. Una piel limpia y una piel hidratada es toda la base que tenemos para que luego a partir de ahí la piel esté sana y la piel esté bien. Entonces vamos a explicar un poquito qué es la higiene de la piel, qué es la hidratación de la piel, cómo limpiarla, cómo hidratarla y cómo englobarla eso en el mundo del deporte. A los niños muchas veces no les gusta que les engorrones con crema de arriba abajo cuando vais a hacer algo de deporte o lo que sea. Tener en cuenta que esto se puede utilizar como un juego, darle crema, jugar con el niño, que se den entre ellos la crema y al fin y al cabo hacer un juego porque ellos van a disfrutar y aparte les estás educando en la hidratación de la piel, en la protección solar que luego cuando sean adultos lo van a agradecer. Y su piel más. La fotoprotección deportiva es un juego de niños. Esa frase me gusta decirla porque la mayoría del sol que una persona toma lo hace antes de los 20 años. Es la edad crítica en la cual nosotros tenemos una hucha en la que vamos echando rayos de sol que nos han ido dando y que nos han ido cambiando nuestro ADN, que ha ido cambiando el recambio de nuestra piel y que en un futuro sí podría darnos el cáncer. Con lo cual el sitio donde nosotros queremos hacer siempre más hincapié es en las escuelas deportivas, en los clubes deportivos donde son las competiciones de niños y donde se entrena con niños para que se sepa que la fotoprotección debe de ser mucho más activa. Una de las asignaturas pendientes que tiene la ropa técnica es que sean ropas fotosaludables, ropas que no permitan la quemadura. También hay que saber que la ropa mojada, la ropa más o menos viene a tener un factor de protección de 12, pero la ropa mojada disminuye su factor de protección a la mitad. Con lo cual la suma del sudor con la ropa mojada hace que la ropa no cumpla su efecto de protección solar. ¿Qué otro problema tiene el sol? Daño crónico con el exceso de sol que te ha ido dando a lo largo de la vida. Pues mira, estas son dos gemelas. ¿Veis aquí dos chicas que se parecen mucho? Pues son gemelas univitelinas, es decir, tienen los mismos genes. Pero claro, una se ha dedicado a trabajar como nosotras. Y la otra, pues bueno, pues se ha dedicado a pasearse, a estar al aire libre, pues igual de majas por dentro, pero no por fuera, ¿vale? Y con la edad salen estas manchas en las manos, que no son que tengas el hígado mal, no, no, no. Son que has estado muy expuesto al sol. Y luego, claro, pues pasitas que nos vamos volviendo ya bastante, nos envejecemos como para estar así de rubas. Hasta el 70% de los tatuajes que se quitan, se quitan por motivos profesionales. Esto los chavales tienen que saberlo. Y los chavales no nos van a hacer caso a los padres, le harán caso a sus monitores, a la gente que lo consideran más allegado y que no lo consideran como una figura paterna, sino que lo consideran como más un amigo. Y para algunas profesiones, como puede ser la policía, no puedes tener un tatuaje en áreas visibles. El sol es, para el escalador, la primera preocupación no para proteger la piel, sino para poder realizar con éxito la escalada. Yo la verdad que he probado muchos fotoprotectores, o sea, no por temas acuáticos, sino corriendo, y había el problema ese que se te metían en los ojos, se te empañaban, pero ahora hay fotoprotectores que aunque se te metan en los ojos, no vas a llorar, se absorben perfectamente, te dejan un tacto seco y no vas a resbalar. Los smartphones hacen que una persona que esté a mil kilómetros de distancia lo tengas a 30 centímetros de tu ojo. Ahí es donde quiere llegar la Fundación Piel Sana. Si tú estás todo el día con el móvil y te puedo meter en un minutillo de que pinche un clic y diga, jolín, hoy pega el sol duro, y le dejas al botón diciendo, ¿qué es lo que debería de hacer? Y tenemos, pues esa fue la filosofía de haber hecho la aplicación Uviderma, una aplicación para fomentar los hábitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!